Bueno, como todos los años, volvemos a empezar con los cursos que esta vez van a intentar ser cuatro porque queremos hacer un curso básico que va a ser los días miércoles de 14 a 16 horas. Después vamos a continuar con el curso intermedio y con el curso avanzado y vamos a intentar armar un grupo de lectura y conversación que es distinto. Va a ser para quienes ya conocen e incluso para los que pueden leer pero no conocen bien el idioma pero se pueden ir adaptando de a poquito porque no tienen muchas ganas o mucho tiempo para estudiar. Entonces pueden aprovechar de este nuevo curso. Opciones para cada necesidad entonces. Y vamos a tratar de que así sea. Yo sé que al ser solo en dos días, los miércoles y los jueves, es bastante reducido porque todos tienen actividades pero tratamos de hacer en los horarios de la siesta, digamos, para que quien trabaja también pueda concurrir. ¿Qué deben hacer los interesados en comenzar? Pueden escribir a la página, a la dirección de email de la Asociación Italiana que es asociacionitalianabgb.com.ar o llamarme por teléfono, que es un teléfono corporativo, al 1545-7223. ¿Y la semana próxima comienzan? Vamos a comenzar el 7 y el 8, el miércoles 7, sí, después de la Pascua porque bueno, entre fiesta medieval y Pascua tuvimos muchas cosas. Así que vamos a comenzar, sí, para el 8. Hasta el 7 están abiertas las inscripciones. ¿Hay un curso para niños también? Hay un curso para niños que se viene haciendo hace 3 años, pero bueno, en ese ya los cupos están cubiertos porque tenemos 12 niños y para mí solas son muchos y bueno, ellos sí van a continuar, todos los que han venido y siempre va de 5 a 12 años. Igualmente, quien se quiera inscribir puede hacerlo y ni bien se libere una vacante, entra el primero que esté anotado. ¿Todas las clases se dictan aquí, en el salón de eventos? Todas acá en la sede por el momento. ¿Segundo piso? Segundo piso, sí, arriba de Artes y Oficios. ¿Cuál es el costo por mes? El costo mensual para los socios es de 150 pesos y para los no socios 190 pesos. El de los niños solo un bono contribución de 30 pesos. ¿Es un idioma que tiene cierta complejidad para al menos empezar a hablar? Sí y no, porque muchos ya tienen como papás o no, no, o alguien que les habló y la oreja fue como haciéndose. En cambio, si lo miramos desde un punto de vista gramatical, es tan complicado como el español. Pero pueden, sin ningún problema, intentarlo.